Y tenemos por supuesto la información de todo lo que sucede en todo este proceso. Vanessa, llama bastante la atención un momento que muchos estaban esperando. El momento en el cual la candidata presidencial Sandra Torres Casanova lleva al centro de votaciones y debo mencionar al centro de operaciones en el cual se estaban dando a conocer todos los datos, todos los resultados. Y ella es la que lidera las votaciones en estas elecciones. La candidata por la UNED dirigió unas palabras cuando ya teníamos la tendencia de que iba posicionándose en el primer lugar. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Es una fiesta cívica donde los cuatamatecos también debemos de ejercer ese derecho, ¿verdad? Hay que participar. Despacio, muchísimo. No, aquí yo creo que no hay nada. Ni siquiera he visto a mis hijos, ahorita los voy a ver. Estaban ellos apoyando también, me han apoyado en la campaña. ¿Y desde dónde vio todo el proceso de cómo iba el conteo de vos? ¿De mi casa? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Qué era donde usted sintió más apoyo? No he visto los números finales. El análisis lo vamos a hacer. Pero supercelógicamente. ¿Qué es lo que se realizaba? ¿Qué departamento le apoyaba más? Mucho. Había una... La verdad es que varios departamentos nos apoyaron. Es un trabajo que venimos haciendo, construyendo. Con el equipo, con las bases de la UNE, a nivel nacional, la gente muy compenetrada en el trabajo partidario, ¿verdad? Que hoy pues estamos viendo también el apoyo de muchos alcaldes del partido, candidatos que iban para la alcaldía. Es un esfuerzo muy grande. ¿De todo el equipo? ¿Ya cómo ven? ¿Le va a dejar tanto el hijo del extranjero? Sí, no. ¿Poca participación? Sí, creo que vi que poca participación. Yo creo que sí, habría que afinar los detalles ahí, ¿verdad? Para que la gente participara más. Poco creo ya fue un desconocimiento también, ya algo tarde. La gente tal vez no estaba muy informada. Y además el tema del migratorio, que también pide la participación, ¿verdad? ¿De los registrados de los investigadores, ¿de brindar poca información? No, no necesariamente. La verdad es que fue un tema muy corto. Y también totalmente comprensible el tema migratorio, que afecta pues que la gente vaya a participar. Sí, voy a pasar a todos los lugares, voy a pasar. Perfecto. Pues si me dan tía. Sí, claro. Vamos a abrir los páginas. Gracias, licenciada. Por favor. ¿Puedo pasar a otro lugar? Sí, sí, sí. Fácil, fácil. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tengo que hablar con... Sí. Vamos a ir allá a la... Y después le abrimos camino para que... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Dime, debo pasar a la... sí, sí. Gracias por ver el video.